Siendo las 24 horas del día desde calle Marsella 155, interior 204, en la colonia americana Guadalajara, Jalisco y México. Somos una empresa radiofónica impulsando el rock independiente a través de nuestro sitio web rockhacerradio.com Bienvenidos una vez más al primer programa de lucha libre en Guadalajara. Estás en la multiplataforma digital de mi vida, La Lucha Libre. Desde las instalaciones de rockhacerradio.com en Guadalajara, Jalisco, México. Vamos a inicio, a mi vida, La Lucha Libre. Ahora sí, estamos al aire. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Otro miércoles más. Bienvenidos sean a este su programa. Mi Vida, La Lucha Libre. Así es, bueno, ánimo, ánimo equipo. Es un placer, un honor tenerlos a todos ustedes escuchándonos y viéndonos a través de la multiplataforma digital de Mi Vida, La Lucha Libre. Les saludo a su amigo Humberto Gutiérrez, director general de esta multiplataforma digital. Un saludo para todo el equipo, para nuestro compañero en Querétaro, Mascarita Montoya, para Jorge González, mi compadre Joel, que es reportero regional. Gracias por la nota, compadre. Ya está en las plataformas la bibliografía de nuestro invitado del día de hoy. También agradezco a Gótico, que está en Monterrey, corresponsal. Para Lucy, para Luis, un abrazo también. Pronta recuperación de parte de todo el equipo de Mi Vida, La Lucha Libre. Y él se incorpora con nosotros esta semana como editor. Y también aportará bastante material referente a lo que es la medicina deportiva. Y bueno, vamos a hacer una dinámica. Antes que nada, saludaros a todos ustedes. Denle like, compartan. Digan que ya estamos transmitiendo en vivo, en directo, a través de rockacerradio.com. En los controles, nuestro compañero y amigo, Juan Carlos Carlillos. Sí, ya estamos, ¿verdad? Ok. Entonces nada más hay que refrescar. Recuerden que comentarios, háganoslos llegar. Y vamos a tener algunas máscaras de obsequio. No las vamos a entregar en estos días, sino próximamente. Porque bueno, por cuestiones de tiempo no las alcanzamos a terminar. Pero anótense, anótense. Vamos a regalar unas... Y bueno, el aporte se partió del equipo. Y nos las va a hacer el favor de firmar el señor Blackman. Para que ustedes se anoten. Y compartan, denle like sobre todo. Y disfruten de este maravilloso programa. Me acompañan los micrófonos, mis compañeros, amigos. Este, el rey chichimeca, el danzante de los cuatro vientos, Martín Vega. Él es Dios. Buenas noches. Buenas noches. Este... Pues hoy es un gran placer estar en este programa, en compañía de una gran persona, una gran leyenda. Que ha dejado buenos sabores de boca en los encuentros que tuvo. Y pues, que todavía se encuentra con nosotros. Este personaje del dueto, trío, perdón. Del trío fantástico. Con el raya costa Kung Fu. El señor... Johnny Lascano. Exactamente, Johnny Lascano. Y pues, ahorita él es uno de las... Una de las figuras que todavía está aquí con nosotros. Que es un gusto y un placer tenerlo, señor. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Así es. Aquí estamos a la orden. Bienvenido. Y también, este... El rey de los tacos, allá en Tlajomulco. Nuestro compañero, amigo y compadre, Miniflay. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Mi Vida a la Lucha Libre. Y claro, como menciona nuestro compañero Martín, para mí es un gran gusto, es un honor, un respeto tener a uno de mis ídolos aquí con nosotros. Como lo es el señor Blackman. Muy bien. Muy bienvenido, señor. Gracias. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias. Así es. Pues ahora sí, vamos a presentar. Recuerden mensajes, comentarios. Vamos a obsequiar algunas máscaras. No las vamos a entregar ahorita porque no están terminadas. Pero ya cuando estén, nos vamos a poner en contacto con todos ustedes. ¿Me checas ahí tantito, Carlillos? ¿Sí estamos? Ok, sí estamos, Martín. Nada más hay que refrescar. Y bueno, pues es para mí un gusto, un honor y un gran placer tener aquí al señor Álvaro Meléndez. Mejor conocido por todos nosotros porque ya lo presentamos durante toda esta semana en cuestión de la publicidad. De invitarlos para que nos vean y nos escuchen. El señor Álvaro Meléndez, la gacela o Blackman. Señor, buenas noches, bienvenidos a mi vida a la lucha libre. Muy buenas noches y un honor para mí estar aquí con ustedes. Pues recordando viejos tiempos y aquí estamos para que no se olvide la gente de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Nada más lo vamos a dejar un ratito con la máscara para aquellas personas que se acuerdan y que les dan nostalgia. El personaje de Blackman es un pequeño regalo para todos ustedes de parte del señor Álvaro Meléndez. Me gustaría preguntarle, porque siempre iniciamos con esta pregunta, ¿por qué elegir la lucha libre como deporte, señor? Bueno, lo que pasa es que yo desde muy pequeño me crié allá en la arena coliseo. Entonces yo pues entraba ahí al gimnasio con el señor Diablo Velasco, que fue el maestro de nosotros. Y ahí yo les hacía mandados a los luchadores y pues así me fui, me fui adentrando ahí hasta el grado de que ya lo agarré ya en serio. Ya me puse a entrenar bien y siempre conté con la ayuda de tanto de luchadores ya formados como del maestro Diablo Velasco. Así es. Y bueno, eso es uno de los tantos puntos que vamos a presentarles el día de hoy. No sin antes agradecer a Afresh, a Aguas Frescas Afresh, que es nuestro patrocinador. Recuerden que tenemos el espacio adecuado para que ustedes nos apoyen con servicios, con publicidad sobre todo, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros generar para continuar con este proyecto. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, un especial agradecimiento a mi padre, el profesor Eduardo Gutiérrez Padilla, que es muy buen cocinador. Un día los vamos a invitar a para que conozcan su sazón y su guiso. Claro, claro. Si nos van a dar acá al presente. Muchas gracias, padre, por tu apoyo. Y bueno, ¿a qué edad teniste cuando empezó la lucha libre? Ya que dijo, voy a entrenar. ¿Y cuánto tiempo le llevo? Bueno, yo entré al gimnasio ya, sí, ya bien en serio, como de la edad de 10, 11 años, más o menos. Wow. Y ya de ahí, pues, al grado de que mi familia tuvo que cambiar de pueblo, entonces, por el trabajo de mi padre. Entonces, a mí me dejaron ahí en la coliseo, encargado con el maestro, con el diablo Velázquez. Ah, ok, ok, ok. Entonces, yo ahí dormía en el gimnasio, yo ahí hacía el aseo, los mandados a los muchachos que iban a entrenar y a los luchadores que iban a entrenar. Entonces, ahí es como me fui yo adentrando a la lucha, la lucha, lucha. Y, pues, también me fui ganando también el aprecio de todos los compañeros y ya luchadores profesionales. Entonces, al grado de que, pues, ya me empezaron a ayudar. Mira, esto se hace así, esto se hace acá. Entonces, todo eso me fue sirviendo, sirviendo a mí bastante. Y, pues, así me fui. Fíjense que nos pasó algo bien curioso ahorita que fuimos por aquí por nuestro invitado de lujo el día de hoy. Porque ya veníamos dando vuelta ahí en la plaza de los mariachis y nos para una persona y nos dice, señor Álvaro, yo soy aficionado a la lucha libre, pásame su número y que sabe que hay que... Ya, por eso llegamos hasta un poquito más tarde, ¿verdad? Pero, como siempre existe ese recuerdo dentro de lo que es la afición de la lucha libre. Qué importante que las nuevas generaciones que no conocen de la historia de nuestros invitados, de la gente que ha hecho la lucha libre en México, pues, se entere de todos estos detalles, ¿no? ¿A qué edad? O sea, no hay nada aquí, cuestiones más que de experiencia ya y toda una trayectoria dentro de la lucha libre. Porque yo supe que inclusive fue campeón nacional de lucha olímpica. Olímpica, sí. En sus inicios también. Sí. Sí, fue... Mira, me voy a quitar la máscara. Va, por favor, adelante. Sí, adelante. Vamos, para, adelante. Adelante, esté más cómodo. La cosa fue así. Yo andaba ya muy emocionado con la lucha profesional, pero en aquellos años, no sé si ustedes deben saberlo, para ser luchador profesional, primero tenías que tener el peso, era de 70 kilos para arriba. No había luchadores menos de 70 kilos. Entonces, porque había el sindicato nacional de luchadores que te exigían ese peso. Y luego la comisión de la comisión de lucha, entonces te pasaban pruebas y luego ya, pues, el promotor de las arenas. Y entonces, este, pues, yo emocionado, me dijeron, pues, prepárate porque va a haber un campeonato nacional en México. Yo nunca había ido a la ciudad de México, también, otro nervio más. Y, pues, total que, gracias a Dios, me preparé bien. El maestro se me puso más atención para prepararme bien. Y, este, y, no, pues, gracias a Dios, les llegué con el campeonato nacional olímpico. Entonces, este, pues, ya todos me felicitaron, todo. Entonces, subo con el señor Ray Plata, que era el promotor en ese tiempo. Subo a la oficina. El mismo maestro, Diablo Velasco, me dijo, no, pues, ve con el señor Plata para que vea tu medalla y, pues, le des la noticia. Y ya fui, ya le di la noticia, le enseñé a mí. No, pues, te felicito y todo. Y, pues, ¿sabes qué? Este, yo te voy a dar otro premio. De veras, señor Plata, sí. Y ya le mandó a hablar al Diablo Velasco. Y ya le dijo, ¿sabes qué? Por favor, intégrame a este muchacho con los profesionales para allá para entrenar. Y, este, bueno. Y ya, total, que ya empecé a entrenar, entrenar, entrenar. Y al término, ¿qué le diré? De un año. Un año más o menos, este, falta una persona para, si sea, una gira aquí. León, Irapuato, San Luis Potosí, todo eso. Y faltaba uno de los elementos de la primera. Y andaban, pues, ¿no? ¿Y a quién ponemos? ¿Y a quién ponemos? Y, pues, se le ocurrió al Diablo, pues, ahí está, ahí está, este, la sardina, me decían a mí en ese tiempo. Pues, lo que he volcado para allá y para acá. Este, pues, ahí está la sardina. Pero, ¿cómo lo ves? Ya está listo, ¿no? Ya. Pues, échamelo. Y no, pues, ándale que sí me voy. Y me prestaron cosas y todo. Y así fui. Gracias a Dios les gustó mi trabajo. Fue de toda la semana. Esa gira. Entonces, este, no, pues, ya de ahí, ya le habló al Diablo Velasco. Le dijo, ¿sabe qué? Este, te pido de favor, ponmele más atención aquí a la sardina. Para que, porque anda muy bien, ¿eh? Nomás que tiene que aumentar de pesito y todo eso. Y yo le dije, pues, sí. Yo para aumentar de peso, ¿ponesto trabajar? Pues, si no, ¿con qué como? Claro. Y, este, y total que sí. Ya me empezaron a trabajar y ya, ya trabajaba yo. Duré como dos años en las primeras, en la primera de acá, pero iba a las giras. Aquí no fallaba yo y así, así. Hasta que, pues, ya empecé a aumentar de peso, gracias a Dios. Y así fue como empecé ya a subir de, ahora sí que de categoría. Interesante. Oiga, y una pregunta, este, ¿qué recuerdos tiene del Coliseo Olímpico? Este, junto con José Luis Hernández, en aquel tiempo era el Abispo Negro. Después fue la monarca, que fueron creciendo a la par. Sí, sí, fuimos compañeros y, este, siempre hubo muy buena amistad con ellos. Y, este, cuando yo ya más o menos empezaba a agarrar yo mi vuelo, este, fue cuando hice lo del, lo del, el trío de Kendo y el Abispo Negro. Yo lo, yo lo enmascaré, yo le, yo le puse el, le hice el dibujo del equipo y todo. Y, este, y no, pues bien. Bien, empezamos a agarrar vuelo también en México. Y dentro de esa, esa, personaje que usted mascaró, también, ¿qué nos puede decir de, de Winman? También fue muy compañero suyo, el hombre de blanco. Sí, como no, no, pues él, él fue un, antes que nosotros, él fue un estrellota. Él fue una estrella, bien y muy querido por todos. Este, desgraciadamente, pues tuvo un problemita, no sé, allá en la empresa, entonces yo me lo jalé para acá, para el, para el toreo. Yo ya estaba en el toreo de Cuatro Caminos. Y, este, y también, le dibujé su equipo, yo tenía esa gracia, o no sé, le dibujé el equipo, le gustó, y el nombre, y ya fui con, se lo llevé al señor Flores, al, al gerente allá del toreo. Y, este, y ya se lo presenté, y le digo, mire, ¿qué le parece? Así, mascarado, con este nombre, y así, así. Y le gustó, como Winman. Como Winman. Ya tenemos saludos, ¿no? Por cierto. Claro que sí. Ponen mucha atención, porque luego nos reclaman que no se pasan todos. A ver, uno por uno del inicio. Leonardo Contreras, le manda saludos a Rayito. Saludos. Luis González, buena noche a todo el equipo, y un saludo muy especial a Alvarito Lagacela. Gracias. Eduardo Carrillo Chávez, saludos de Colima para el equipo. La apuntamos, claro que sí. Fercho Medic, buena noche, Rayito, y Martincillo, saludos a esos grandes luchadores. Gracias. Saludos, Fercho. Chuyita González, de la bella Tepa, de Takereta Keshi, nos están viendo. Salvador Rojas, los está viendo y también le manda muchos saludos. Saludos, Salud, Cachondo. Cachondo. Y bueno, dentro de ese lapso en donde usted, ¿con qué nombre empezó cuando ya estaba luchando? Yo empecé como La Gacela. La Gacela. La Gacela. Ya no le decían La Sardina. De Sardina pasó a ser La Gacela. Ah, ya pasé a... ¿Cuántos años como La Gacela? Como La Gacela fueron como tres años. Tres años. Tres años. Sí, y ya cuando, este, hubo un, bueno, hay una anécdota. A ver, platico ya. Se las voy a platicar. Vale. Este, yo como, a mí me encantaba la lucha aérea. No había lucha aérea cuando yo empecé. Claro. Había dos, tres compañeros, bueno, de los estrellas que hacían un salto bonito, un mortal o X, pero nada más. Entonces, yo empiezo a meter la lucha aérea. Empiezo a meter la lucha aérea, los auténticos topes, los voladores hasta afuera, y acá y volando la tercera cuerda. Y todo eso. Les empezó a gustar bastante. Entonces, se me ocurrió enmascararme. Hablé yo con el señor Ray Plata para que me autorizara, me diera permiso. Y, este, entonces, le dice, y, 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 como, como te gustaría, ya tienes el nombre y todo. Le digo, sí. A ver, le enseñé un dibujo de un compañero, bueno, aunque se enoje, este, de Solar. Ese, ese es mío, ese dibujo. Y se lo, se lo, mire, aquí está. Ah, no, pues está bien. Está bien, mándate a hacer el, el, el equipo. Mándatelo a hacer y, y ya me dice cuando lo tengas. Entonces, en eso estaba escuchando Coloso Colosetti. Y él fue el que metió su cuchara. Dice, oye, no, hombre, oye, Plata, espérate. ¿Cómo que, 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 Solar? No, hombre, con todos los vuelos, ¿qué hace y todo eso? No, hombre, el hombre araña. Spider-Man, no, 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 no le busques. Y el hombre araña y el hombre, oye, pues, de veras, estaría bien. Digo, pero, pues, ¿y qué hago? Yo ya empecé a hacer el equipo, ya tengo varias cosillas ahí. Ya está uno por salir aquí de con, con el diablo. Este, se lo, se lo pasamos a él. Y tú mándate a hacer ese, ese de Spider-Man. Y así fue, por eso fue cuando me embascaré como Spider-Man. Fue poco el tiempo, pero, pero sí. Y referente a, a, a esa etapa en donde, híjole, porque a veces innovar o cambiar las situaciones te conlleva un montón de, de problemas, de críticas. Y muchos reconocen, obviamente, que Black Man fue de los primeros o de los iniciadores en la lucha aérea. Que vino a revolucionar la lucha libre a nivel mundial, por así decirlo. Sí, exacto. Pero, ¿en qué situaciones se encontró entonces Black Man en aquel entonces ante eso que, porque obviamente hubo críticas de los, de los que ya estaban luchando. ¿Cómo no? A ver, platíquenos eso. Sí, porque, porque, decía, no hombre, pero pues eso, eso qué. No, no, no es, ni es de mentiritas, ni es falso. Y yo lo, yo lo, empecé a meterla, empecé a meterla, empecé a meter al grado de que la gente, no, pues, se paraba desde las butacas y todo. Entonces, ¿qué fue eso? Como una escuela, porque después casi todos querían, querían también volar y acá. No todos podían, no todos teníamos la, la, la misma facilidad. Pero sí, fue una, una, una etapa bonita que yo la, 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 ahora sí que la, se la puse ahí. ¿Qué empezó? Sí, la empecé, exactamente. Y este, ¿qué ahora? ¿Qué es lo que, lo que hacen ahora? Pero ya sin creibilidad. Porque yo veo, yo veo esos vuelos, esas, esas, esas cosas que hacen ahora. Si el otro no está esperando los pacacharlos, no lo hacen. No. La lucha aérea no es eso. Es agarrar descuidado, al contrario, lo sacas de patadas o lo sacas de, 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 de topes para afuera del ring y vuelas de volar antes de que se levante. Ese era el factor sorpresa. El factor sorpresa, exactamente. Ese es la auténtica lucha aérea. ¿Tenemos por ahí algo? Dice que, yo quería comentar algo ahorita que está aquí presente. Yo, pues, me acuerdo que cuando estaba niño, para mí eran dos ídolos, de los que siempre, yo siempre seguía. Uno de ellos era usted, en la lucha aérea. Me gustaba mucho ese trío de los fantásticos. Los fantásticos. Los fantásticos. Y yo decía, cuando sea grande, yo quiero ser como él. Y, vea, con el nombre de Mini Fly, también soy un, fui un poco volador, porque ya me vuelvo. Ni en el avión, compadre. No, ni en el avión. Fue una motivación para mí, para, para yo poder, este, para ser luchador, porque de mi familia nadie le lucha. Sí. Para mí es un, un gusto tenerlo aquí. No, gracias. Y fíjese, no, no por nada, pero yo iba a muchas, ya cuando empecé a salir a muchas, muchas partes, que a Monterrey, que a Ciudad Juárez, que a muchas ciudades, este, ya los veía yo haciendo cosas parecidas a las, a las mías, pero bien efectivas, también bonitas. Entonces, pues todo eso, pues a mí me llenaba de orgullo, ¿no? Porque, ya, era yo el iniciador de, de todo eso. Exacto. Sí. Y, no, se siente muy bonito. Oiga, recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes de los viajes a Japón como, como embajador de la lucha libre? Bueno, lo que pasa es, allí en Japón nunca había ido un luchador. Nunca había ido un luchador de, de. ¿Se terminó? De peso chico. Siempre puro, puro luchador de, pues, peso semi-completo y completo allá. Y, perdón, ¿y su amistad con la Andrea Gigante cómo fue? Yo supe que usted lo trajo a México. Sí, lo que pasa, lo que pasa que, en una ocasión yo fui a, a, a luchar a Tijuana, y como yo tenía mi visa y tenía todos mis papeles, me pasé al otro lado, se me ocurrió ir a la lucha. Y, ahí, este, pues, me, me conocieron y, gente que ya había venido acá a México. Y, en eso me presentaron a André. Y, luego, le daba mucha risa porque me veía, pues, flaquito y chapardito y, jo, yo, un luchador, jo, 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 y le daba risa. Y, este, y, así empezamos. Entonces, ya cuando él vino a México, lo primero que él le dijo al señor Flores, en paz descanse, que, ah, porque alquilaron una, una camioneta grande para traerlo, porque él no cabía en un carro normal. Y, este, y, en ese tiempo yo también traigo mi carrito ahí y todo, y me dice el señor Flores, dice, oiga, Álvaro, si puede usted, nos puede hacer el favor de traer. Pues, André quiere andar con usted para todos lados, que usted lo traiga, lo vamos a programar en todas partes donde vaya a luchar, André, para que usted lo lleve con la camioneta. ¿Es posible? ¿Es posible de confianza? Sí, sí, cómo no. Y, este, y así fue, ¿no? Pues, ya hicimos más amistad y todo, ya convivimos mucho. Y, bueno, este, hemos sido testigos en los videos de, de todo ese trabajo que se hizo en Japón, porque sabemos que es un público diferente, sabemos que es una situación diferente. O sea, ¿con qué se encontró en ese sentido Black Man, un lugar totalmente desconocido, totalmente fuera? Sí, desconocido. Bueno, lo que pasa es que a mí me dijeron, usted no cambie su estilo, porque es lo que quiere ver la gente allá, es lo que quiere ver porque allá no han visto eso, ese estilo. Entonces, este, yo entraba, empezaba a luchar, al ratito después de luchar, de demostrar que sí sabía luchar, empezaba a meter mis vuelos y todo eso, y la gente le impactó, le gustó mucho. Y, este, perdón. Y, y ya de ahí, pues, se, se me acabó esa girita y luego, luego, a los dos meses ya estaba yendo otra vez a Japón. Yo fui como unas diez veces a Japón, más o menos. Y de regreso de Japón me quedaba ahí en Los Ángeles, me dejaban en Los Ángeles, en el Olympic de Los Ángeles. Y el público de Japón, ¿cómo le correspondía allá? No, bonito. Muy bien. Sí, muy bien. Perdón, perdón, eh, estoy mirando malito de mi garganta. Pero sí, no, me respondía muy bien y les gustaba mucho la, la, la prueba está, no por nada, ni presunción ni nada, pero la prueba está que todo lo que yo hacía en aquellos años es lo que están haciendo ahorita los japoneses. Todos esos vuelos, todos esos saltos, todo eso, ellos lo están haciendo y anteriormente no, no se veía eso para nada. Entonces digo, es un orgullo para mí. No lo, no lo platico, no lo, no lo saco al aire porque me van a decir, pues, este presumido, este acá, pero, pero eso, eso, así es. Pues nada más lo que es, ¿no? Yo creo que la tradición, la historia, la trayectoria se impone y, y es de todos conocidos, ¿no? Sí, como no. ¿Cuántos años como Blackman con ese personaje? ¿Cuántos años como Blackman? ¿Y qué pasa al final? Fueron como, como 10 años, más o menos, como 10 años. Eh, pasa que, pues, 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 fue el, el, el pique con, 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 con Blue Panther. Con Blue Panther. Con Blue Panther y, este, y, pues, llegamos. Blue Panther cuando llegó a México, pues, no, no, no sabía gran cosa. O sea, este, así me pagó, ¿cómo ve? Este, yo me lo llevaba al gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque yo me lo llevaba al gimnasio enseñándolo y acá y todo y, este, y, pues, para que me ganara mi máscara. No, órale. Sí, no, no. Azares del destino. Pero no, no, no. Aparte, buen compañero. Buen compañero y, pues, aprendió también muy bien y todo. Hacíamos un, un, un grupito en aquellos años y nos íbamos a entrenar solos a la, a la arena, este, a la Cianesa, en Zahualcoy. Iba a Blue Panther. Iba a Blue Panther, iba, este, el Hijo del Santo y el Servidor. Y empezamos primero con, con, todavía vivía en paz, en paz descanse, el enfermero. El enfermero, entonces, él daba, daba clases allá en la arena de Zahualcoy. Y ahí le caíamos nosotros y íbamos a entrenar ahí con él y todo. A veces estaba, a veces no estaba, pero nosotros entrenábamos ahí. Y así es como fue, agarrando la onda bien, tanto el Hijo del Santo como, como Panther. Digo esto porque yo llevaba a la escuela de aquí del Diablo Velasco. Yo les ponía todo. Ponía todo lo que sabía. Sí, lo que sabía de aquí. ¿Y cómo se da entonces ese, esa, ese fin, esa rivalidad? Esa rivalidad. Este, nos pusieron, había una pareja que se llamaban Las Sombras de Plata. Ajá. Entonces, este, y pues hubo un pique con ellos. Y total que llegamos a Máscaras contra Máscaras. Y este, y le ganaron a Panther. Ya en la tercer caída. Ajá. Y yo le gané a ellos dos. O sea que les salvé la Máscara a Panther. Ajá. Y este, en otra lucha que volvimos a hacer de pareja, o sea, nos juntaban muchos de pareja. Este, hubo una equivocación donde yo aviento el tope para afuera del ring, se me quita la persona que está. O sea, Panther me lo estaba deteniendo. Yo aviento el tope, se me quita este y se lo doy a Panther. Ajá. Entonces, ahí pues ya nos ganaron. Y de ahí empezó la discusión entre Panther y yo. Así que, bueno, pues si quieren, lo le echamos. Y así fue, pues. La de malas me perdí la Máscara con él, pero quedó en buenas manos. Y sabe que se me hizo curioso ver los videos que se grababan en México y los transmitían en Japón. O sea, ¿verdad? Los grababan en la Coliseo, en la México y de repente había las narraciones y eran los japoneses. O sea, se veía el entusiasmo, el interés. Sí. Y el reconocimiento de los japoneses. Sí. Y vimos en cuanto hay con Tiger Mask, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Sí, cierto. Y con todos esos luchadores de esa época de Japón. De Japón, sí. Entonces, no me imagino esa etapa. Porque también había duelos, hubo duelos muy interesantes entre los fantásticos y los brazos, por ejemplo. Sí, claro. Y también en México y en otras partes del mundo, ¿no? Qué maravillosa esa etapa. Yo creo que es la etapa donde más se recuerda a alguien dentro de la lucha libre. Que es precisamente a los fantásticos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se integra esa tercera? Esa, esos piques con los brazos, pues fue hasta Japón, fue a dar allá. Allá nos dimos unos centros buenos y muy buenas luchas que salieron allá. Inclusive en Pobre Casa tengo videos de esas. Y no, sí, muy buena, y buena reacción del público nos trae acá arriba. Oh, sí, sí. ¿Cuál fue para usted su mejor lucha, como te digo, con los fantásticos? Pues fue contra los misioneros de la muerte, contra los misioneros. La mejor lucha que hicimos la perdimos, por cierto, pero muy bien, bien. Este, fue por el campeonato mundial de tercias. Nosotros éramos los campeones. Ahí la perdimos con ellos. Los ganaron, pero muy buena lucha. Así es, porque inclusive fue varias veces campeón en tercias y de manera individual, ¿no? Nos comenta eso, por favor. Sí, cómo no, mire. Para empezar aquí, cuando yo estaba aquí, que todavía no salió para México. Como la gacela, fui campeón ligero de Occidente. Y ya posteriormente, cuando ya en México, ya andando allá, gané el campeonato mundial de peso ligero. Ese campeonato, quiero aclararles una cosa, o sea, comentarles más bien una cosa. El campeonato mundial de peso ligero, este, se lo gané, el campeón era el signo, el signo. Y después él renunció a ese campeonato y se hizo una eliminatoria. Quedamos de finalistas, el matemático y yo. Entonces, este, yo se lo gané al matemático. Bueno, ese campeonato tiene historia por esto. Bueno, para mí. Duré tres años de campeón mundial. Hice 97 defensas en tres años. Es el récord que ningún campeón lo ha hecho en ninguna categoría. Y fueron 97 defensas en tres años. Dándole oportunidades a no nada más los de México, de todos lados, de todo el país. Gracias a Dios. Imagínense nada más. Ya tenemos saludos, comentarios. Así es, Chujita González nos está viendo. Saludos, Ismael Silva. Saludos al señorón Álvaro. Gracias. Su amigo Oro. Ah, gracias. Saludos. Ahí está, Aguas Frescas. Ahí está. Gracias. Felicitaciones al programa, María del Ures Jaime. Saludos. Chendito dos. Saludos a la mesa desde el Estado de México. Saludos. María del Ures Jaime, saludos a Minifly. Gracias. Un saludo. Pedro Coronado. Coyote. Saludos a ese estrellón. Mi gran amigo, la gacela. Y a todos en general, buen programa. El referee de las estrellas. La que es de Kechi, nos está viendo. Mario Orozco también nos está viendo. Un saludo, Mario. Te pusimos falta, eh. Salvador Rojas también nos está viendo. Demon Guides. Garcian. Aquella batalla es contra los cadetes del espacio. Sí. Ahorita nos platica un poco de eso. Urielo Ochoa Cruz. Ya estamos viéndolos. Una gran leyenda. Un maestro. El maestro Blackman. Un saludo. Y ahorita los andamos para la máscara, claro que sí. Un abrazo para todos. Háblenos. Entonces, nos acaban de preguntar a la gente, a los aficionados, que obviamente sí han seguido la trayectoria de Blackman sobre esa etapa contra los cadetes. Bueno, contra quienes no, ¿verdad? Sí, no, pues fueron, fueron etapas muy bonitas. Piques muy, muy, muy buenos, muy efectivos. Y, este, pues, ahora sí que dejar un buen sabor de boca a todo ese público que nos vio en ese tiempo. Sí, cómo no. ¿Cuándo fue la última lucha en la que participan los fantásticos? Porque, obviamente, sabemos que tanto Kung Fu como Kanto Kuni, pues, ya no están entre nosotros físicamente. Pero, ¿cuándo fueron las últimas veces que se vieron, que lucharon, que convivieron en sí? Fue, fue en el Toreo, en el Toreo, precisamente, fueron las últimas luchas que luchamos ahí. Porque después ellos, este, pues, no sé, ya agarraron otra, otra, otro rol y se cambiaron a la Arena México. Se cambiaron a la Arena México y ya, pues, ya poco nos veíamos. Y fue cuando ya, este, yo agarré a Kendo y a El Avispón. Y ya con ellos hicimos la campaña, pues, bien. Ok. Hablamos prácticamente de una segunda etapa entonces, ¿no? Ajá, exactamente. De los fantásticos. Sí. Ok. Este, ahí tenemos una dinámica ahorita, la aplicamos, la del minuto. Minuto tres caídas, en donde yo le doy una palabra y usted lo primero que se le ocurra me lo contesta. ¿Qué le parece? Recuerden que estamos completamente en vivo y en directo en esta improvisada segunda parte. Que nos aventamos de el programa Mi Vida a la Lucha Libre, totalmente en vivo y en directo a través de rocaserabio.com y a través de la multiprataforma digital de Mi Vida a la Lucha Libre. ¿Preguntas, Martín, alguna otra? No, nada más que recuerdos tiene de, de, este, la hormiga atómica. También, también, por ahí fue, también. Usted anda aquí en Guadalajara, saludos al señor. Hay que traerlo, hay que traerlo. O anda, o anda, eh. Ah, no, ya anda aquí en Guadalajara. Hay que traerlo, hay que traerlo. Anda a Buenos Ángeles, se hayas. Hay que traerlo. La hormiga. Sí, no, como no, recuerdos bonitos. Pero, pues, fueron otros, otros, otros tiempos. Entonces, lo nuestro fue cuando, lo de México. O sea, la, 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 la etapa, pues, bueno, grande, ¿no? Pero, pero sí, como no, muchos, muchos compañeros, muy bonitos recuerdos de, de muchos, de. Este, también tenemos saludos de Alas de Oro. Ah, saludos. Saludos por la gacela, Blackman. Gracias, igualmente. Que se acuerde del chino, o de Ricardo, en la colisada en Guadalajara. Sí, cómo no, sí. Sí, cómo no, saludos. Estamos hablando de él hace ratito, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas que estamos hablando precisamente de él? Gasparín, amigable, excelente. Invitado el señor Blackman. Saludos, señor Álvaro. Muchas gracias, igualmente. Muy bien. Pues vamos con la dinámica. ¿Vale? Ok. Lo primero que se le ocurra, ¿va? Lucha libre. Pues el, para mí, el mejor deporte que ha habido. Consejo mundial de lucha libre. Me trataron bien, no, no tengo. Pero... Independientes. Independientes, lo máximo para mí. Triple A. No. Lucha extrema. No, no, no. Lucha libre americana. Buena. Aficionados. Aficionados. México y Guadalajara. Los número uno. Ídolo. Ídolo. Pues un solitario. Amigos. Amigos. El solitario, Aníbal. Blue Panther. Buen enemigo y buen compañero también. Toro de Cuatro Caminos. La mejor plaza que he pisado yo. Kato Kung Lee. Muy buen compañero. Kung Fu. Igual, muy buen compañero y buenos luchadores. Los dos. Muy bien. La muerte. No, no lo conocí. La muerte. Me refiero al concepto en sí. Ah, perdón. No, pues no, no, no. No deseaba. Dice mucho. No, no. Ok. Y bueno, dentro de lo que... Ya terminamos. Dentro de lo que es este ciclo de Black Man, adquiere con el tiempo otros personajes. No sé si lo podemos comentar. Sí, cómo no. O lo fue el Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué ese personaje? ¿Cómo es que se da? Ese personaje se da porque... Oa, lo verás. Estaba yo de maestro en la arena Naucalpan, en México. Y este... Y se ofreció que tenían programado a Celestial. Y no se presentó. Pero Celestial era un compañero mío también. Era Kendo. Kendo andaba con Celestial. Entonces yo tenía equipo, tenía todo. Yo me lo he hecho en lugar de él. No hay problema. Pedí permiso a la Comisión de Boxe y Lucha, de todos modos. No, sí, cómo no. Y este... Me gustó mi actuación. Después Kendo... Dice, es que yo ya no voy a usar ese nombre. Entonces los señores de la arena Naucalpan me propusieron que me quedara con ese nombre. ¿Qué les parece? Y que lo sigan programando así. Bueno, lo principal de esto fue que el público no me sacó. O sea, no... Sí, sí, no le identifico a un personaje con otro. Exactamente. Entonces, ese fue mi éxito. Entonces, no, pues ya quedes así. Pues así me quedo. Y sí, fue un buen tiempo que... ¿Cuánto tiempo con ese personaje? Con ese personaje serían como unos... Unos tres años, por ahí más o menos. Pero innegable la huella que dejó Black Man, ¿verdad? O sea, es algo que no, no se puede... No, no, no. No se puede y a lo mejor no... Hasta la fecha, como lo vimos hace rato, no se puede evitar, ¿no? No, no. Que la gente ubique a Álvaro Meléndez como Black Man, precisamente. Exactamente. Así es. Y bueno, hay algo que dentro de lo que es la lucha libre, que sienta usted que le deba o le debe a usted a la lucha libre. Bueno, pues a la lucha libre, yo pienso que estamos parejos. Que ni le debo ni me debe. Te voy a decir por qué. Porque a mí me dio muchas satisfacciones, muy bonitas. Pero también muchas lastimadas, muchas... Pues que hasta la fecha. Entonces yo pienso que estamos parejos. Sí. Y aún veo que maneja algo de sus productos, ¿no? La mercadotecnia, la gente le sigue pidiendo. Sí, gracias a Dios, no se olvidan de mí. Y seguido me jalan para diferentes partes, firman autógrafos y ahí pues que venta de máscaras, que venta de playeras también con la imagen mía. Entonces, pues yo se los agradezco mucho al público que pues no se olviden de mí. No, y al final vamos a... Damos su número de teléfono si se lo desea o si alguien le gusta tener, ¿verdad? Que nos lo pregunte con todo gusto para que pueda adquirir alguno de los productos que tiene usted en existencia, sobre todo. Sí, como la persona que usted vio ahorita hace rato. Sí, sí, sí. Yo no lo conocí. No, pues nosotros tampoco. Lo bueno es que no nos secuestraron a ninguno. Y ya ve que lo primero, luego lo que nos dijo. Sí, se acercó así como que, ¿usted sabe lo de él? Y estamos así como que, ¿le debo o qué? Quiero una máscara de usted. Deme su número de teléfono para hablarle, para... Pues entonces todo eso, pues... No, y nosotros también ya vamos a hacernos las nosotras para que nos hagan favor de firmarlas. Y vamos a agarrarles a algunos aficionados que tenemos aquí presentes con nosotros. Nada más en cuanto estén terminadas las firmas y se las llevo, por favor. ¿Más saludos, más saludos? Así es, Miguel Chiquilín Martínez desde Querétaro. Nos está viendo, saludos. Federico Delgadillo, Samarripa. Saludos a todos. La Lencha. Saludos, saludos. Y Demo Gracian Blackman, uno de los alumnos del Diablo Velasco. Saludos al señor y maestro Rayito. ¿A dónde vino? ¿Qué rumbo lo dejaron? Lo que queda de él. Gracias, gracias. Hay saludos ahí al señor don Rafael Hernández de la Arena Olimpia, que nos hace a favor de recibirnos, como siempre, con mucho entusiasmo y con mucho gusto. Ahí estuvimos y ahí seguiremos con usted, don Rafa, apoyando los elementos de la Arena Olimpia. Fue un gran momento, la pasamos a toda, ¿a poco no? Así es. Y bueno, yo sí me gustaría preguntarle al señor Álvaro, ¿cómo lidia con la nostalgia? Porque sabemos que Kung Fu ya se fue, Cato ya se fue. En lo personal, tuve el gusto de saludar al señor Johnny en México, por ahí en los últimos días. De hecho, creo que le hice algunas, un año antes, le hice una entrevista. ¿Cómo lidiar con tanta vivencia, con tanta experiencia, con tanta nostalgia, señor? Pues es muy difícil y muy estresante eso de estar viviendo siempre con el recuerdo de que, pues, caray, aparte eran mis compadres, éramos compadres de grado. Y, este, personas que nunca tuvimos un problema, siempre, buen convivio, buena casa, siempre veíamos, ellos veían por mí, yo veía por ellos y, este, entonces, pues, trato de no acordarme porque me acuerdo y me siento, pero, para abajo. Entonces, este, pero, pues, a veces es inevitable, ¿verdad? Claro. Pero sí es muy duro, muy duro. Muy duro porque, aparte, van varios compañeros que yo la llevaba muy bien, que yo tenía mucha amistad con ellos. Todo, por ejemplo, Silver King, Silver King, pues, la llevábamos bien también. Este, lo traje también de compañero, también anduvo de pareja mío. Silver King y, este, no, 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 pues, varios compañeros que es duro. Sí, pues, es de prácticamente, es como otra familia. Sí, exactamente. Porque conviven en su familia, pues, poco tiempo y ves que se la pasan más con las giras. Sí, convive uno más con ellos. Y, pues, de alguna parte, de una forma, su familia. Sí. Otra familia. Sí, exactamente. Fíjate, Martín, perdón, que hace rato le hice una pregunta y se lo voy a comentar, te voy a decir por qué. Hace rato hablamos sobre el, 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 ¿dónde queda el dinero? ¿Dónde queda la fortuna que se pudo haber logrado? Y le voy a decir por qué, porque en la entrevista que yo le hice a Johnny Luscano, precisamente, él, él habló en ese momento sobre la situación por la que había trabajado económicamente. Estaba terrible. Así fue. Sí. Y ahí está, y ahí está escrito que en la entrevista. Entonces, veníamos platicando hace rato y Martín hizo una interesante pregunta, ¿no? ¿En dónde queda todo eso que se ganó o que se adquirió o que se, que de alguna manera lo ven como material? Porque mucha gente se basa en que, si no tienes casa, si no tienes carro, si no has tenido esto, de repente te vuelves nada, ¿no? En la vida. Sí, exacto. ¿Dónde quedó todo eso que de alguna manera o con que se queda este? Digo, perdón, este, Blasado, yo estaba perdón del señor Blasado. Pues, pues, mira, yo, parte, parte de, de, de eso, o como se puede decir, pues, con la familia, yo tengo mis hijos, tengo, y, pues, siempre estuve con ellos, siempre al pendiente de que, pues, qué les falta, qué es esto. Y, y, este, y aparte, pues, yo vengo también de, de una familia no, no muy desahogada, ¿me entiendes? Entonces, pues, andas viajando, andas para acá, todo quieres conocer, todo quieres, ¿me entiendes? Entonces, ahí se va, ahí se va, andas gastando y acá hay más que yo que anduve por todos lados, por allá, pues, donde, cara a las cosas, pues, iba, luchaba, sí, me iba bien, ganaba, él traía sus regalitos a mi, a mi familia, acá, y esto, pero, pues, ya, cualquier cosa de, de dinero, o sea, que todo lo, lo gastas, todo lo, y es lo mismo que... Son muy pocos, ¿verdad? Son, yo, bueno, yo he visto, y, bueno, por eso habla Chado, porque también, precisamente, al final de sus días, pues, también no estaba en una situación económica muy buena, que digamos, después de pasar toda una, de ser toda una gloria de la lucha libre, y, bueno, yo pienso, por experiencia propia, que estas cuestiones, a veces hay gente que nace para tener y gente que nace para dar. Yo así lo veo, discúlpenme, pero, de repente le dicen, es que no tienes esto, es que no tienes... No, pero la pasión, ¿verdad? Hemos vivido tanto de la pasión que no comemos, desayunamos otra cosa más, que no sea, precisamente, la pasión. Comentarios, saludos. Así es, Giovanni Fonseca. Saludos, Willy Cortés, el señor Álvaro Meléndez, La Gacela, o Spider-Man, lo conocí aquí en Obregón, Sonora, cuando venía a luchar a la costa. Nunca me tocó luchar con él, pero, con Satánico y Colombo, sí me tocó trabajar. Ah, ok. Saludos, Willy Cortés. Saludos. Recuerden que estamos en vivo, en directo, a través de rockhacerradio.com, y de Mi Vida, La Lucha Libre. Un saludo para Tacos de Barbacoa, mi chavo, Mario Orozco. Saludos. A ver si me toca ir a probarlos, ¿eh? Sí, espero que sí. Y bueno, algo de haber pasado que no nos acompañó el día de hoy, pero esperemos que lo hagan la próxima semana. Espero que esté bien, ¿no? Sí, eso es, exactamente. Espero que esté bien. De mañana entramos en contacto con él y también con el señor Ismael Silva de Afresh, aguas frescas artesanales Afresh. Recuerden que tenemos el contenido en MiVidaLaLuchaLibre.com. Bueno, yo quiero mandar un saludo especial, bueno, una felicitación muy especial a un compadre de México, que es Antonio Trinidad. El día viernes sale a la venta su revista Alcón. Muchas felicidades, compadre. Espero que te vaya muy bien. Si alguien quiere la revista, con un servidor la pueden adquirir en Taqueria Takeshi. Voy a tener 50 ejemplares para quien guste. Vale, qué bien. Sí, de hecho, ayer fue la rueda de prensa del Alcón. Una nueva etapa con un contenido distinto. No se va a enfocar en tanto en los resultados de las funciones, sino en generar entrevistas con luchadores. Y bueno, sabemos que en Guadalajara pues está lleno de estas figuras, ¿no? Está lleno de... y sigue generando de alguna u otra manera. ¿Qué opinión tiene ahorita, le merece la lucha libre que se hace en México, señor? ¿Honestamente? Honestamente, yo estoy desconcertado con esa lucha. Porque ahora sí que nada que ver con lo que hacíamos nosotros, con la entrega que hacíamos nosotros. Ya no, 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 no sé. No estoy de acuerdo, simplemente. ¿Para qué me meto? ¿Y cree que de alguna manera ha alcanzado tanto a la lucha como a los, o sea, como a los mismos elementos, como a los aficionados? Porque yo sí he sentido cambios en el frente de eso. A los medios, ¿ha cambiado todo? Sí, cómo no. Muchísimo. Muchísimo. No, simplemente ya no ves llaveos de los que veías antes, esos entres manos a manos que de pura, pura, pura técnica, todo eso. Ya no los ves. Entonces, pues no, no, no. Y, pues, criticar, bueno, pues, será echarse uno encima a los compañeros por... Pero la verdad... No, ni pasa, ¿verdad? La verdad, la verdad, este... Pues no, yo no estoy de acuerdo, pero... En fin, cada quien. Muy bien. Ya tenemos aquí a una persona, Demon Gracian. Si quiere ganar la máscara del señor Blackman. Sí, también tenemos acá también, aquí anotamos a... Gualberto Medina, Eduardo Carrillo y Uriel Ochoa. Y también hasta Mascarita Montoya para Querétaro, que se anotó también con nosotros. Y bueno, este... A Blackman, ahora sí. ¿Cómo le gustaría ser recordado dentro de la lucha libre? Pues, como una persona agradable, como una persona que, pues, se entregó a la lucha libre, que, pues, ahora sí que arriesgaba el pellejo por que la gente disfrutara, porque la gente saliera contenta de las funciones. Y, este... Así me gustaría que comentaran de mí, ¿no? Pues, si se nos entregaba... La entrega, 100%. Exactamente. Exactamente. Eso es todo lo que yo quiero decir. Bueno, y yo pienso que no es necesario que lo diga, yo pienso que la gente que lo conoció y la gente que lo vio, tiene ese recuerdo. Y, para ahorita, mucha gente verlo ahorita, es un gusto, al igual que para nosotros... No, muchas gracias. ...saber de usted... Muchas gracias. ...y, pues, saber que está bien, en buenas condiciones todavía. Gracias a Dios, sí. Un poco lastimadones, ay, pues, sí. Tengo varias lastimadas que, pues, ahora... Ahora sí, con la edad... El tiempo no perdona. El tiempo no perdona, con la edad van surgiendo, pero... Pues, ahí la vamos llevando, gracias a Dios. ¿Y qué hay referente a los juniors, a la continuación del personaje? ¿Qué hay actualmente sobre otro black man? Pues, traigo dos. Está uno en Monterrey y está uno en México. Son alumnos míos. Por eso fue que les pude proporcionar, pues, el nombre. ¿Uno es Black Man Jr.? ¿O cómo es? Sí, uno está el junior y estaba el segundo, el de Monterrey. Black Man 2. Pero luego surgió un Vivales por ahí en México. Y, este, entonces dijo, aquel yo me pongo el tercero para que no haya problemas. Y ya serían los que salgan. Y, este, y por eso está el tercero y el junior. Pero es un personaje que es totalmente de usted. O sea, inclusive, bueno, antes no se manejaba mucho esas cuestiones de los derechos de autor. Sí. Pero, bueno, la familia luchística lo sabe, ¿no? Sí, sí. Pero, obviamente, este, Álvaro Malentes tiene los, tiene, tiene la autoridad de todo eso, ¿no? Sí, sí, yo tengo los derechos. Pero, hace, hace años me pidió un, de favor, un compañero, que no digo su nombre para que ni, para qué darle para arriba. Este, por, quería conocer, él trabajaba en el Sindicato Nacional de Luchadores. Quería conocer, este, Japón. Y que como Black Man, pues, como Black Man pegó allá en Japón, si lo podían, este, lo podían llevar. Ajá. Le dije, pues, órale, ponte el junior. Y, sí, lo llevaron. Y, luego, regresó de allá y, luego, lo primero que hice, porque, regresando de allá, luego, luego, me, me fui yo a Estados Unidos. Y, este, luego, lo hizo un fraude. Luego, les puso la máscara con dos caras. ¿Quién iba a creer que este le iba a ganar a dos caras? Sí, este era peso ligero y dos caras, este, peso completo. Un fraudezote que, nomás, no, no. No pegó. No pegó, no pegó. Y, ahora, ahí, de vez en cuando sale, hay que enmascarar todavía y, pues, caray. Lo bueno que, pues, ya la gente lo tiene. Lo ubica. Sí, ya lo ubica y, pues, no, no, no. Pero, ya les digo. ¿Y a ninguno de los, de sus hijos le interesó la lucha? Eh, lo estuve, lo estuve entrenando. Entrenaron. Es que antes, anteriormente, ya ves que para ser luchador, tenías que aprender primero la lucha olímpica, la intercolegial, la grecorromana y todo ya la profesional. Y yo lo estuve nomás en la olímpica. Y, pues, ya estaban enamoradones con sus novias. Y, pues, les ganó más. Les ganó el amor y la pasión. Ramón del Ángel nos pregunta. Saludos. ¿Por qué el Impala fue el Impala segundo? Shaquille. Ese es el que le estoy diciendo. Yo le proporcioné para que conociera Japón. Ahí está su respuesta. Pero, con la condición de que regresando de Japón, él se quitaba la máscara completamente. Más bien, sin exponerla. Nada más retirarse. Nada más retirarse. Y él seguía el Impala y ya. Ahí está su respuesta. Al igual que Ramón del Ángel, que actualmente, ¿cuántos Blackman luchan? Ya está su respuesta también. Todos autorizados nada más. Nada más. Nada más. Ya si ustedes ven por ahí uno. Blackman. Un lado. Blackman. Blackman X y Blackman J no es. Eso ya no es. Más el Blackman tercero y Blackman junior. El junior y el tercero. Al cabo, casi no se da esto aquí, ¿verdad? Con el manejo de las redes. Y antes las redes eran los vestidores y eran las arenas. Sí. Y era todo eso. Y ahora ha cambiado mucho la cuestión de la tecnología, de la comunicación y de la mala información. Sí, cómo no. Pues, saludamos entonces a Hugo Alberto Medina, Eduardo Carrillo, Uriel Ochoa, también a Mascarita Montoya. Vamos a incluir aquí también a Martín Vega y a Minifly para las máscaras que le va a hacer el señor a favor de firmar próximamente. Y Demo Gracian también quiere participar. Ah, muy bien. Vamos a anotarla aquí también. Y, pues, no me queda más que ya estamos en unos escasos minutos. Como siempre, cuando tenemos buenos programas, con muy buenos invitados, se nos va muy rápido el tiempo. Así es. Tenemos que hablar con nuestros patrocinadores. Y si ustedes no son o no forman parte, formen parte de Mi Vida a la Lucha Libre como patrocinadores, si tienen servicios, productos, negocios, incluyanse entre con nosotros y participan en este proyecto que es Mi Vida a la Lucha Libre. Pues, no me queda más que agradecerle al señor Álvaro Meléndez que estuvo el día de hoy con nosotros, a ustedes por compartir, por darle like, por llevar a cabo esta realidad, este sueño hecho realidad que es Mi Vida a la Lucha Libre. El señor es para nosotros un honor, un gusto haberlo tenido y volverlo a tener en algún otro momento en esta vida, porque la vida da muchas vueltas. Da muchas vueltas. Y, como le comenté hace rato, después de tantos años y de tanto ir a hablar de usted, de repente nos desapareció un tiempo también, ¿verdad? También, no puede negar, no sabíamos nada de él. Pero qué bueno, sabemos que está bien, que está sano y consciente, y sobre todo sigue amando y sigue sintiendo esa pasión por la Lucha Libre. Gracias, señor. Es usted. Muchas gracias. Nuestra amanezada el día de hoy. Muchísimas gracias. Y, pues, me despido de todo mi público querido. No para siempre, porque, primero Dios, aquí estamos todavía. Cuando me inviten, con mucho gusto aquí nos vemos. Amiga Karen, que te mando saludos. Mande saludos, por favor, a quien usted quiera. Un saludo, Karen, y a tu familia. Que la pasen bien. Muchas gracias, y para todo el público, pues, no me queda más más que darles las gracias por ese bonito recuerdo que no se olvidan de mí. Muchas gracias. Al contrario. Martín. Pues, muchas gracias, amigos, por habernos seguido en la transmisión. Por ahí tuvimos un pequeño problema, pero renaudamos la transmisión. Pues, esperamos que ese contenido del día de hoy haya sido de su agrado. Y, pues, sigamos apoyando para seguir con este proyecto que empezamos. Así es. Y, pues, denle like, compartan. Y ya en el transcurso de la semana les diremos diciendo qué invitado tendremos próximamente. Que también tenganlo por seguro, que va a ser del agrado de ustedes. Muchísimas gracias. Un saludo para Gorditas del Buen Sabor allá en Querétaro, en los tianguis nocturnos. Por ahí los esperan con la señora Juanita. Saludos para mi esposa y mi hija, que siempre nos están apoyando y viendo. Muchas gracias y seguimos con ustedes. Así es. Ven y fly. Pues, muchas gracias a todos por seguirnos en esta transmisión. Es un buen, este, una buena persona que tuvimos el día de hoy. Para mí, este, en lo personal, me llena de orgullo tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Esperemos que sea la primera de muchas veces que nos visite aquí. Claro que sí. Claro que sí. Cuando gusten, aquí estamos. Claro, sí. Pues, gracias a todos. Recuerden que esto es por y para ustedes. Compartan, denle like, comenten. Ahora el programa va a ser en dos partes. No pasa nada. La cuestión es que estamos y salimos y nos vimos. Eso fue lo más importante. Pero sobre todo convivimos y recordamos y conocimos de la trayectoria del señor Blackman. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, nos esperamos la próxima semana en punto de las ocho de la noche aquí en su programa. Mi vida, la lucha libre. Venga. Rock hace radio. Transmitiendo las 24 horas del día. Desde calle Marsella, 155. Interior, 204. En la colonia americana, Guadalajara, Jalisco, México. Somos una empresa radiofónica impulsando el rock independiente a través de nuestro sitio web rockhacerradio.com Rock hace radio.